Buenos días. Buenos días, señor. Mira, Yamilet, te presento a tu nuevo profesor, el que te va a ayudar con la materia que haces por perder. Mucho gusto, Yamilet. Mucho gusto, el placer es mío. Podemos empezar de inmediato, si gustan. Claro que sea, adelante, por favor. Mira, Yamilet, aquí tienes la computadora. Y que conste que el profesor privado es la última opción para que tú pases este curso, ¿eh? Porque no quiero pensar en la vida que te quedes este año. Ay, mamá, pero si solo es una materia, la pude haber pasado en otro ciclo. Ni siquiera es una cosa del otro mundo, ¿eh? Ese es tu problema. Tú solo te pasas el tiempo en tu teléfono y te olvidas de todo lo importante. Si usaras la computadora para lo que tienes que hacer, pero no, viendo video, viendo Facebook, Instagram, en eso es que te pasa todo el tiempo. Y desde ahora en adelante, la computadora y el teléfono solo en momento de clase, ¿entiendes? ¿Qué? Pero no es para tanto, mamá, por favor. Si hubieses pasado la materia, esto nos estuviera pasando. Señora, disculpe que me meta. Me gustaría empezar con la clase. Nos deja solos, por favor. Ay, mire, yo sé que es un hombre muy respetado y me han dado buena referencia de usted, pero yo no puedo dejar a mis hijos solos con un desconocido. Bueno, pues yo lamentablemente en su presencia no puedo dar clase. Ella requiere de concentración para aprender y yo, de la única manera que garantizo mi trabajo es estando a solas con el alumno. Bueno, pues estaré por la cocina, en la habitación, pero de la casa no me voy. Ok, está bien. Bueno, pues pueden empezar. Ya, Milé, por favor, atiende. Ay, ya, mamá. Bueno, comencemos. Tranquila, mira. ¿Qué sucede? La mejor forma de aprender y de yo enseñarte pues es la confianza entre alumno y maestro. Así que, si te parece bien, podemos empezar por conocernos tú y yo y dejamos la clase para más adelante. ¿Qué dices? Bueno, por mí no hay problema, pero ya veo el apuro que tiene mi mamá con que pase esa materia. No, tu madre nos verá conversando y no sabrá de qué hablamos. ¿Tú cuántos años tienes, Milé? Pues 17. Ya este es mi último año del colegio. Bueno, sí lo paso, obviamente. Pasará, seguro. Eso queda en mis manos. ¿Y tú tienes novio? Ay, no. Tenía uno, pero me engañó él muy estúpido. Y disculpa la palabra. No sé cómo es que los chicos de hoy en día son tan patéticos, porque engañar a semejante bomboncito como tú y qué tontería, ¿no? Sí, eso mismo le dije yo. De verdad que era todo con él y me salió con eso. Tú sabes que yo pienso que en estas clases privadas tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Bueno, pero ahora sí comencemos, ¿eh? No quiero que mi mamá se enoje conmigo. Bueno, vamos. Ay, profe. La verdad es que con todas estas fórmulas se me ha hecho muchísimo más fácil aprender, ¿eh? Sí, yo te dije que con este método aprenderías súper rápido. Ay, sí. Los profesores me han felicitado. De verdad que no pueden creer lo aplicada que estoy, ¿eh? ¿Y cómo te pongo el examen? Ay, súper, súper bien. La mejor nota de mi clase. Qué bueno. Estoy seguro que en esta clase vas a aprender de eso y de muchas cosas más que quieras aprender. ¡Yamilet! ¡Yamilet! ¿Qué pasó, mamá? Mi amor, se acaba de caer tu hermanito en el patio. Se ha roto un pie. Entonces lo tienen en el hospital. Tú me esperas aquí. Yamilet, atento al teléfono, ¿eh? Ni una llamada perdida, ¿entiendes? Sí, mamá. ¿Me prometes? Sí. Ok, me voy. Ay, no, ay, no. Ojalá mi hermanito no esté tan mal. Ay, no. ¿Cómo le viene a pasar eso? Es un poco confuso verte así tan preocupada. Pues con tu madre he notado que eres muy rebelde. Ay, es que eso no viene al caso. O sea, peleamos como cualquier madre e hija, pero son cosas del momento. Yo siempre la he admirado mucho porque ella se ha hecho cargo de nosotros. Ella es solita y siempre ha salido adelante con nosotros. Pero de verdad me preocupa mucho, sí, porque ella es muy sobreprotectora con mi hermano. No, de seguro que tu hermano está bien. Los niños siempre jugando, pues, se caen y se lastiman un poco, pero estoy seguro de que no es nada grave. Ay, ¿será? Es que la ve que salió muy alterada. No, no te preocupes. Es más, ¿qué dices si ahora, aprovechando que estamos tú y yo solitos aquí, podemos estudiar otras materias, ¿no crees? Ay, es que, ¿sabe qué? Me alteré un poquito y necesito tomar aire. Vengo en un momento, ¿sí? Está bien. Con permiso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ay, qué rico estás. Esto se está poniendo bueno. Ay, esto se está poniendo bueno. Ay, esto se está poniendo bueno. Bueno, profe, ¿sabe qué? Vamos a continuar, ¿sí? Por favor. No, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor hacemos lo más importante que la clase? ¿Qué dices? Pero, ¿de qué está hablando? ¿Por qué me toca así? Estoy hablando. Mira lo que encontré en tu ordenador. ¿Qué? ¿Pero cómo se atreve? ¡Qué enfermo! ¿De dónde sacó esas fotos? No te viste tú hacértelas. ¿Sabes qué? Si no haces lo que yo te diga aquí, se la voy a mandar a todos tus compañeros de clase. No, 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 por favor. Así que vas a hacer lo que yo te diga. Así que colaborandito, amiguita, ¿eh? No, no, por favor. No, por favor, se lo pido. No. No hagas esto. Y yo te diga más así. ¿Qué? No. 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 Dios, Camila, ¿por qué no me cuides el teléfono? Hija, mi amor, te dejo esta nota de voz para decirte que el niño se va a tener que quedar esta noche en el hospital. Entonces voy a tener que ir a la casa a buscar algo de ropa. Mi amor, y te dije que me cogieras el teléfono. No sé qué haces, que no tomas la llamada. Estoy muy preocupada. Por favor, llámame. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Esta niña no me coge el teléfono. ¿Qué hago? Las cámaras. Claro que sí, las cámaras. Eso es lo que voy a ver ahora. ¿Qué? Ese maldito. Ay, mi hija, por Dios mío. Dios mío, ¿qué hago? Mira. No, no, me voy. Suelta, mi hija, estrangeado. ¡Suéltame! ¡Ya estás viendo! ¡Suéltame, ya, maldito! ¡Suéltame! ¡Ahora, mi amor! ¡Maldito! Mi amor, ¿qué te hizo mi reina? Ay, mamá. ¿Qué te hizo, mi amor? Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Mamá dijo que iba a publicar unas fotos mías que encontró. ¿Qué es lo que dice? ¡Jamás te voy a permitir que suba una foto de esas! Ahora mismo voy a llamar a la policía. No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien. Tranquila. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ay, cuánto miedo tuve, mamá. Ay, mamá. Tranquila.